Los padres de familia y maestros de diversas instituciones públicas se unieron al paro preventivo de 24 horas para exigir el cambio de la constitución política del Perú y la desaprobación del referéndum. Desde tempranas horas, los padres de familia con pancartas en manos se reunieron en el Parque Guamamarca. El 28 de noviembre, jornada de lucha por una nueva constitución política en nuestro país. Porque la actual constitución política, que ya cumplió 25 años, simplemente ha demostrado ser una constitución al servicio de los vendepatrias, traidores, explotadores y mafiosos que reinan en este país. Y para evitar el desborde popular, nos quieren drogar con un referéndum, con reforma constitucional. Nosotros hemos dicho nueva constitución. Así es que eso es lo que nos va a permitir que se respete de verdad los derechos de todos los hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad. En tanto, los docentes se reunieron en la Casa del Maestro para luego partir hacia el Parque Guamamarca por la tradicional Calle Real. Lo que exigen es el cambio de la constitución política y que se establezca una verdadera calidad y valores en el sector de educación, tanto para el nivel inicial, primario, secundario y nivel superior. Exigiendo una nueva constitución que garantice una verdadera gratuidad de la educación, no solo en palabras, sino una verdadera gratuidad, verdadera calidad de contenido científico, tecnológico y humanístico para nuestros hijos desde inicial, primaria, secundaria, superior y demás. Además, Branjil Mateo se ha pronunciado sobre el referéndum, el cual se realizará el 9 de diciembre, aduciendo que no mejorará la situación del pueblo. Cambios sustanciales. Lo único que están cambiando es, en primer lugar, la nomenclatura del Consejo Nacional de Magistratura por Poder Nacional Judicial. La mención para seleccionar quiénes van a ser los correspondientes magistrados que elijan a jueces y a fiscales prácticamente tienen la misma mención, la misma tónica, solo han incrementado la cantidad de miembros que van a ser en ese sentido. Eso es totalmente rechazable. Estos cuatro puntos no mejoran la situación del pueblo. El costo de vida se ha incrementado, los precios han subido y nada de eso habla este presidente. Lo único que hace es establecer conductos de incremento al combustible, a los medios inmediatos que suben la canasta familiar y a perjuicio de nosotros del pueblo. Respecto al presupuesto para la educación peruana, piden que se incremente en un 6% del PBI nacional, debido a que nuestro país actualmente invierte solo un 3,7%. Así mismo, los padres de familia dan su total respaldo al fiscal Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carguancho, ya que aseguran que esos magistrados están siendo amenazados. Así como dar un respaldo al juez Concepción Carguancho, al fiscal Domingo Pérez, porque ellos están siendo amenazados por los que están en el poder mafiosos y corruptos. Encabezados por esas bandas criminales políticas que nos gobiernan. De igual manera, están en contra de la privatización de la educación. Por eso que estamos luchando contra la privatización de los centros educativos estatales, donde realmente perdona a la gente más humilde, más pobre, la gente campesina que tiene pocos recursos económicos. A favor de eso estamos combatiendo nosotros todos los presidentes de APAFA de esta federación. En tanto, Bran Gil Mateo comenta que hasta el momento no se ha cumplido con las promesas hacia los maestros, por lo que piden que el ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, renuncie, ya que lo consideran una persona incapaz en esta cartera. Incremento para el Magisterio al 2021 a una UIT no se está dando. Si definitivamente este señor Alfaro es un incapaz, quien debe de renunciar ya de la cartera de educación. Es más, por eso estamos pidiendo que no existe una voluntad política del gobierno, del Ejecutivo, de mejorar la situación de educación. Requerimos ya un máximo pedido al lado de nuestros padres, al lado del pueblo, que es una nueva constitución política. Por lo que se espera que en el sector educación el Estado realmente invierta para la mejora de nuestro país.